Hola chicos y chicas, espero que estén muy pero muy bien. Tenemos una música de ambiente, porque estoy en Cali. Así que vamos a hacerlo parte de los aspectos del fin de semana, porque lo importante es que el mensaje llegue, lo importante es poder comunicarme con ustedes y comentarles un poco de lo que está pasando arriba. He tratado lo mejor que puedo de irles comunicando a través de Instagram con diferentes fotos y posts sobre las alineaciones que hemos tenido disponibles. Pero me gusta cuando hablamos así, porque puedo darles como una idea más grande, ayudarlos a ver desde arriba y tener contexto. A ver, ¿dónde estamos? La semana pasada fue el eclipse de Sol en Acuario. Ya pasaron los dos eclipses, pero les recuerdo que continuamos en temporada de eclipses hasta el 17 de marzo que tengamos la luna nueva en Pisces y esa luna nueva dice algo completamente nuevo. La temporada de eclipses es un periodo donde la energía es distinta al resto del tiempo, porque cuando estamos en temporada de eclipses que empezó el 17 de enero y terminó el 17 de marzo, estamos en un periodo donde esto de los planetas caminando cerca de los nodos del karma, en este caso estaban caminando cerca del nodo sur en Acuario, que es limpieza, no se trata mucho de lo que tú mentalmente con tu yo, tu super yo o el ello quieres. No se trata de todo ese maquineo mental, de cómo tú estás planificando las cosas. Se trata mucho más de situaciones que ocurren después de mucho tiempo de trabajo que te mueven del lugar, que te cambian. Entonces prácticamente estamos viendo cómo ciertas cosas están cambiando, están cayendo muchos velos y estamos, sin saberlo, creando como un nuevo camino, una nueva vía. Entonces, ¿dónde estamos? Acaba de pasar el eclipse de Sol en Acuario y el eclipse de Sol en Acuario, su mensaje de manera resumida y al punto es se ha iniciado un periodo de seis meses donde vas a hacer un cambio radical. Muy bien. De estos seis meses del cambio radical, vamos a ir trabajando poco a poco con las alineaciones que se nos dan en cuanto a ese cambio, que ya a partir de debes estarse haciendo muy claro de qué se trata. Entonces, lo primero que tenemos o la primera alcabala después de esto de se planteó un cambio radical, es esta temporada Pisces. Es como decir, sí, viene un cambio radical, voy a generar un cambio para un trabajo o voy a generar un cambio para una situación de familia, de amor, pero la primera estación, como que el primer paso de todo esto es, si quieres el cambio, tienes que soltar nebulosidades, mentiras y máscaras. Recuerden que lo que yo he estado trabajando con ustedes en las últimas semanas es que más que una guía o una lista de cosas para hacer, para hacer de más, hagamos de menos, vamos a enfocarnos en lo esencial. En vez de enfocarse en la oscuridad y en lo negativo, vamos a realzar las cualidades de luz que tenemos, el talento con el que contamos, para darnos fuerzas a través de este proceso. El mes Pisces tiene una energía muy hermosa, porque es la energía de los sueños, de darle gasolina a esos sueños. También, gracias a que Saturno está en Capricornio, Saturno es estructura, contactando a esos planetas en Pisces, darle estructura al sueño. Pero la energía baja de Pisces, y todo signo tiene energía alta y energía baja, es nebulosidades, mentiras, fantasías sin sentido, o llevarnos a invertir en algo que no es para hacer. Entonces, lo que hemos tenido esta semana, que está llegando a su final, es que poco a poco se ha llevado una concentración de planetas en Pisces. Tenemos al Sol, Venus, Mercurio, Juno, que el asteroide del compromiso entró hoy en Pisces, a Neptuno y a Quirón. Neptuno y Quirón tienen ya tiempo en Pisces, pero tenemos seis cuerpos en Pisces. Eso quiere decir que todos tenemos la capacidad de canalizar la energía más alta de Pisces, o la energía más baja de Pisces. Todo depende de dónde está nuestro nivel de conciencia. Entonces, primero el cabala, en esta planificación de un cambio importante y radical, vamos a ver las cosas como son. Pero ojalá fuera esto de, ok, voy a ver las cosas como son. No. Se trata mucho de cómo vamos luchando contra mentiras que nos estábamos diciendo. Y cuando digo mentiras, no es como, ay, Simia, tú seguro no te mientes porque tú sabes de todo esto. No. Porque las mentiras que nos decimos no son tan simples como, me digo que soy de pelo amarillo cuando no lo tengo. No. Nos mentimos cuando nos decimos, no puedo. Nos mentimos cuando nos decimos, no es suficiente, no soy suficiente. Nos mentimos cuando nos decimos que eso no es posible. Nos mentimos cuando nos decimos que, si estoy así, así me voy a quedar, ¿qué más puedo hacer? Nos mentimos también cuando nos afanamos en invertir, por ejemplo, en un proyecto, en una relación que ya evidentemente después del eclipse ha demostrado que no tiene ningún sentido, que no va a haber retorno de inversión. Entonces, esta semana, como yo les dije en el horóscopo extendido, era una semana para no hacer nada. Para observar que todo se estaba descolocando, que velos estaban cayendo, que había mucha confusión, y aprovechar la confusión para hacernos preguntas en vez de buscar las preguntas afuera. Si ustedes después de ver este video repasan las fotos que yo he subido en Instagram, van a decir, ah, ya entiendo por qué ella hablaba de no andar preguntándole a todo el mundo. Ya entiendo por qué ella hablaba de cuál es el compromiso que tenemos con nosotros, de seguirnos mintiendo o de cambiar esas ideas obsoletas. Era una semana donde, imagínense que el eclipse levantó un montón de polvo. Esta semana el polvo estaba empezando a caer. Y poco a poco vamos a empezar a ver mucho más. Cuando ustedes alcen la mirada, entre más luz lunar vean, más claridad tenemos para saber qué decisión tomar. Y la decisión que tomar se va a dar cerca de la luna llena en Virgo, que va a ser el primero de marzo. Así que todavía estamos en esto de, mmm, estoy tratando de ver de qué se trata. ¿Sí? Entonces, este fin de semana, de esta semana nebulosa, revuelta, de que caen velos, es una semana cuyas alineaciones nos dicen, despierta, despierta, despierta. Y para ser honesta, no hay muchas al inicio del fin de semana. Están todas concentradas al final. Mañana viernes vamos a tener el cuarto lunar creciente. Aunque ustedes vean luz lunar, estamos todavía en calidad de luna nueva. El viernes, cuando la luna en Géminis tenga su cuadratura al Sol, tenemos la cuadratura creciente. Entonces, podemos decir que estamos en cuarto creciente, y si se quieren cortar el cabello, etcétera. Pero, en verdad, el cuarto creciente de la luna en Géminis, que tiene la capacidad de ver una situación desde diversos puntos de vista, versus el Sol en Pisces, es todo lo que yo me digo para no enfrentar la realidad. Todo lo que yo me digo para mentirme. El fin de semana tiene esta energía de, yo te dije que tú me dijiste que te diré, pero ahora no lo veo, no está en el papel, o esto no se iba a manejar así. O, me dijiste esto y no me lo cumpliste, es nebuloso. Es ese tipo de información. O, con nosotros mismos, como, wow, estaba viéndole tantas caras a esa situación, con tal de no enfrentar, que me toca hacer eso. Eso es lo que me hace falta hacer. Le estaba dando la vuelta, y la vuelta, y la vuelta. Entonces, es como un proceso de, mmm, mmm, ok. El sábado no tenemos ninguna alineación. El domingo, tenemos tres alineaciones. Tenemos a Mercurio, que es el planeta de la mente, en sextil a Saturno, queriendo darle estructura a este sueño, eso, bueno, perdón, eso lo tuvimos el miércoles, el domingo lo que tenemos es a Mercurio, en conjunción a Neptuno, que es, ok, de ese sueño que tengo, ¿cómo lo puedo estructurar? ¿Cómo puedo darle una forma, y a ver si puede ser tangible? Pero ese mismo día, que estamos así, estructurando el sueño, viendo si puede ser real, Venus, que es el planeta de las relaciones, tiene una tensión con Marte. En español, tenemos a los dos amantes cósmicos, o sea, como que el principio femenino y masculino, en discusión. Aquí lo que tenemos es una situación de, lo que yo me digo que yo quiero, y lo que yo de verdad quiero, y sobre todo en un tono de relaciones. Si hemos trabajado, toda esta semana, esto de ver nuestras nebulosidades, cómo nos saboteamos, cómo nos mentimos, diciéndonos que no podemos, cómo nos mentimos apostando por un sueño, que ya evidentemente no es, este fin de semana, esto se centra en vínculos, no necesariamente de amor, pero como está el principio femenino y masculino, que es Venus y Marte, tiene que ver con relaciones. Puede ser tú y tu hermana, incluso, pero una está vibrando energía femenina de, de lo quiero entregar todo, porque Venus está en Pisces, y la otra está vibrando Marte en Sagitario, que así no. También puede ser que queramos ponernos una venda, y decir, me voy de cero a cien en esta relación, en un segundo. Entonces, ¿qué tenemos? Una energía muy intensa, para salir de una mentira, y ver las cosas como son, o las personas que se resisten, y quieren seguir invirtiendo en una situación que no da, ponerse el velito encima, y decir, yo prefiero no ver, yo prefiero no ver, yo prefiero no ver. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Y de qué te has dado cuenta, en los últimos siete días? Siete días después del eclipse, porque los eclipses siempre, son así, uno ve el sol, no lo ve, lo vuelve a ver, ve la luna, no la ve, la vuelve a ver, es como, sube el telón, baja el telón, ¿qué cayó? ¿De qué te diste cuenta? Notas que te hablas más claramente, notas que estabas invirtiendo, mucha de tu energía, de tu riqueza, de tu atención, en un asunto que puede ser manejado, de manera más simple, ¿cuáles son esas cosas que te dices, que te mantienen en el lugar, en vez de llevarte, a dar el primer paso? Todo sobre dar el primer paso, se los dejé en el artículo, lecciones de Quirón, en donde les doy una herramienta de coaching, de pasos, para poder determinar, en una situación, cómo llevarla, de un estado nebuloso, a un estado de, ya sé lo que voy a hacer, porque lo que más nos mata, es la ansiedad, de darle vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, a algo, y la cuadratura, entre la luna en Géminis, y el sol en Pisces, del viernes, es un, ya no puedo más, con esto de seguirle dando vueltas, y dando vueltas, ¿qué falta? Falta actuar, el roce, la cuadratura, entre Venus y Marte, el domingo, es como un, ya, definitivamente, voy a dar el primer paso, el domingo, también tenemos, al sol sí, conectando con Saturno, así que, me parece que es, la incomodidad, en su punto, para decir, ya veo, si es un sueño tangible, o si es un sueño que se va a quedar en eso, en sueño, pero mucho depende de la claridad que tengas tú contigo mismo, y eso es un trabajo que nadie puede hacer por ti, esto es energía disponible, acabamos de venir de un eclipse que nos abre los ojos, de nuevo, es energía disponible, y lo que nos está diciendo ahora es, para ese cambio radical, para que eso se dé, tienes primero que quitarte una venda de los ojos, y pareciera que estuviéramos todo el tiempo quitándonos vendas de los ojos, estamos en una era de despertar de conciencia muy fuerte, muy acelerada, la cosa es que vivimos pensando que nos estamos quitando vendas, del gobierno, del poder, de las estructuras, de las creencias obsoletas, pero, ¿qué onda con la venda que tenemos todavía nosotros puestos? Porque muchas veces decimos que queremos hacer algo, pero no hacemos nada, hacemos la lista, pero no damos el primer paso, y este es un año, el 2018 es un año que nos dice, ¿qué estás haciendo por ello? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Entonces, si queremos comprometernos con ese cambio, que sin duda se va a dar, la cosa es que nos duela o que no nos duela, si queremos que ese cambio se dé de una manera que, ¿sabes? Entendemos que es para nuestro crecimiento, es la hora, ya, de llamar las cosas por su nombre, de no decorarlas para ser más bellas o más feas, no se trata de eso, no se trata de decir, bueno, voy en un Pegaso tricolor y todo está bien, porque eso es bajo Neptuno, y tampoco se trata de decir, esto no tiene solución, no hay más nada que hacer, toda situación, y toda relación, es una asignatura divina para crecimiento, la cosa es que tengamos la capacidad de verlo así, cualquier velo que caiga, te hace un gran favor, porque nada nos hace más daño, que mentirnos a nosotros mismos, o mantenernos, sostener una situación que es nebulosa, porque la única manera de ubicarnos, sentirnos seguros, o defendernos en una situación nebulosa, es poniéndonos máscaras, y tenemos mucho tiempo trabajando esto de, ser auténticos y quitarnos las máscaras de verdad, porque con máscaras solamente, seguimos manifestando situaciones y relaciones, que nunca nos van a dar satisfacción, y ya es hora de crecer y crecer juntos, les deseo un excelente fin de semana, en mi página, miestral.com está, el clima y el horóscopo del fin de, y muchos otros artículos, que les pueden ayudar, ahora que tienen este contexto, a lo mejor los pueden aprovechar mucho mejor, les deseo todo lo lindo, el fin de semana, si están aquí en Cali, saben, mañana es mi conferencia, mi locura, me tu locura, a las 4 de la tarde, en el Jorge Sacks, y si están en Bogotá, nos vemos el sábado, en el Centro Álvaro, también a las 4 de la tarde, les aseguro que les va a encantar, que seэnt magro, se viene el sábado, ahora que les va a información, y yo en realidad, y yo en Abdullah,